Gene Sheldon. Famoso por su excelente actuación como Bernardo en la espectacular serie. El zorro. Gene Sheldon. Nació el 1 de febrero de 1908, falleció el 1 de mayo de 1982. Fue un actor cómico estadounidense especializado en la pantomima. Su nombre real era Eugene Hume. Desde joven trabajó en diversas películas y radios de los Estados Unidos. Aunque tenía una larga carrera en la actuación, su principal fama le vino durante un periodo de cinco años en los cuales, trabajó para los estudios de Walt Disney. En esta etapa, llevó a cabo el personaje de Bernardo, el ayudante mudo de El Zorro en la serie realizada entre 1957 y 1959. Gene Sheldon falleció el 1 de mayo de 1982 tras un ataque al corazón. Biografía. De nombre Eugene Hume en Columbus, Oyo, comenzó a actuar a una edad temprana, sirviendo como asistente de escenario a su padre Earl, un mago. Sus tareas iniciales incluyeron actuar de niña, vistiendo apropiadamente aunque sin hablar. Sheldon también trabajó como locutor de radio a los 17 años, en la radio de Toledo, Oyo. Su debut cinematográfico fue en 1934 en la película Susie Sapphires, como el tocador de banjo Slug. Al año siguiente, hizo una breve aparición a tocar el banjo en el musical Roberta, junto a un incipiente Fred Astaire y Ginger Rogers. Sheldon apareció en la revista de Broadway Prioridades de 1942, haciendo de banjista comediante, en la que no hablaba, que usa un traje parecido al vestuario del cómico de cine mudo Harry Langdon, e imitando algunos de los gestos distintivos de éste. En los años 50 y 60, la mayoría del trabajo de Sheldon, fue en programas de Walt Disney. Un acto a menudo visto en la episodio Golden or Cessoe Salón de la antología de series de televisión de Walt Disney, fue como un intérprete de banjo que quedaba con los dedos atrapados en las cuerdas. Después de varios minutos, finalmente desenredaba sus dedos y tocaba un vigoroso vigoroso riff con su banjo. Sheldon apareció en un papel con voz en calidad de genio Ali en la película musical de 1945 A Donde Vamos Desde Aquí. Y en la película de 1960 Toby Tiller, en la que interpreta a Sam Tread, un payaso y entrenador de animales, que es uno de los mentores y protectores de Toby. Otro de los protectores de Toby, el rudo conductor de autos Ben Cotter, fue interpretado por Henry Calvin, quien coprotagonizó el zorro como el Sargento García. Sheldon protagonizó en 1961 a la versión de Disney de la opereta de Victor Herbert Babes in Toiland, que fue lanzada durante la temporada navideña. Fue asociado una vez más con Calvin, como una especie de sucedáneo del equipo de Laurel y Ardy, Laurel y Ardy habían participado en la versión de 1934 de Babes in Toiland. Zorro. El papel más recordado de Sheldon fue Bernardo, el mudo, pero no sordo, criado de Diego en el zorro. Según lo establecido en el primer episodio de la serie, cuando Diego de la Vega confía a Bernardo su intención de pretender ser un débil intelectual, más que un hombre de acción, Bernardo decide apoyarlo haciéndose pasar por sordo. De esta manera, Bernardo es capaz de espiar para Diego barra el zorro sin despertar sospechas. Esta caracterización, una innovación en el sordomudo Bernardo de la historia original, empleó las habilidades de pantomima de Sheldon al tiempo que integraba más el personaje a la serie. Al igual que con el Sargento García, por lo general Bernardo era acompañado en sus apariciones por un tema musical humorístico. Sheldon repitió el papel en cuatro nuevas aventuras del zorro que aparecieron en la antología de series de televisión de Walt Disney en 1960-1961. Sheldon murió en Tarzana, Los Ángeles, California, a partir de un ataque al corazón el 1 de mayo de 1982. Su cuerpo fue incinerado. Filmografía. Audi, 1970. Haki Egliazón. American Cine Magazine, 1963. Bavecin Toiland, 1961. El zorro, 1957-1961. Disneylandia, 1960-1961. Tobey Tiller, Ortenue Xwita Circus, 1960. Tres Ring Circus, 1954. Golden Hell, 1954. Golden Hell, 1951. The Dolly Sisters, 1945. Where the Dolly of From Ere, 1945. Luquitome, 1939. Star of the Circus, 1938. Televisión Talent, 1937. Gracias. Gene Sheldon. Por tu excelente actuación como Bernardo. En la espectacular serie. El zorro.